¿Qué tal amigos? Espero que te encuentres muy bien. Sabemos ya las nuevas políticas de Facebook, de que ya no se va a permitir un libre manejo, una libre transmisión de música que no te pertenezca en los directos. Pero bueno, ya basta de que no se puede, si se puede, etc. Vamos con las soluciones, porque ya hay muchos videos por ahí que te están repitiendo exactamente lo mismo. Tú puedes leerlo en las políticas que te voy a dejar acá abajo, pero si quieres tener una alternativa, quédate a ver este video hasta el final. Pues muy bien amigos, hace tiempo me habían pasado esta página de aquí que se llama Mixed Globe, vamos a traducirla al español, miren. Aquí está, perfecto. Es como una alternativa para que tú puedas tener la opción de transmitir todo lo que tú quieras sin problemas de copyright, ¿ok? Incluso aquí dice, monetiza tu canal, permite que tus fanáticos muestren su apoyo suscribiéndose a tu canal por un precio. Aquí dice, comience su prueba profesional gratuita. Te tienes que registrar ya sea con tu Gmail o con tu Facebook, con lo que tú quieras, te registras. Vamos a empezar una prueba gratuita, ¿ok? Ya después vamos a ver los precios para ver qué tal está, si conviene o no conviene. Bueno, pero en esta ocasión vamos a hacerlo así. Mira, son 30 días, 30 días de prueba gratuita. Creo que está bien para ser gratis y este precio es en dólares, ¿ok? El que ustedes ven aquí en pantalla, de este lado. 15 dólares al mes, que son aproximadamente 300, 320 pesos mexicanos al mes. Dependido de tu país, pues tú puedes hacer la conversión. Inicia una prueba gratis, ¿ok? Transmitir programas en vivo, ¿ok? Perfecto. Monetiza tu canal, ¡guau! Mire tu audiencia, ¿ok? Haz crecer una base de fans. Me permite interactuar completamente con mi audiencia global y maximizar mi producción creativa sin todos los trámites burocráticos. ¿Ok? DJ Espina. Muy bien. Vamos a ver algunas características, ya posteriormente que las estemos probando. Esta es mi primera impresión. Yo no lo he probado. Siempre me gusta dar mis primeras impresiones, porque seguramente tú no conoces este programa y no sabes cómo es la reacción de alguien que apenas lo estoy probando como yo. Y es eso, o sea, darte mi primera, mi primera impresión. Vamos a darle aquí en añadir. Vamos a ver. Añadir tarjeta. Muy bien, aquí yo voy a añadir mi tarjeta, porque, pues bueno, me doy confianza de que aquí puedes cancelar la suscripción antes de esta fecha. O sea, mi fecha como ahorita es 14 de septiembre hasta el 14 de octubre. Entonces vamos a añadir los numeritos aquí. Listo. Ya. Añadí mi tarjetita y aquí me dio esta bienvenida. Bienvenido a Pro. Vamos a ir. Ok. Perfecto. Guías y Recursos. Ok. Empieza a utilizar las estadísticas. Ta, ta, ta. Todo lo que tú puedes hacer aquí en este programa, en este servicio que te están dando. Bueno, eso ustedes lo van a poder leer sin ningún problema. Vamos directamente aquí. Dice. Transmisión en vivo. Ok. Vamos aquí. Excelente. Transmitir en vivo en Mixcloud. Configurar OBS con Mixcloud. Eso es súper importante. Vamos a ver esta configuración. Bueno, aquí hay un video que obviamente no se los voy a poner todo, pero lo voy a ir salteando un poquito en las partes importantes. Bueno, ya lo vi. Lo más importante y es muy, muy sencillo. Miren. Nosotros nos vamos directamente aquí a Mixcloud y vamos a seleccionar aquí en vivo. Ok. Vamos a seleccionar donde dice transmisión en vivo. Sí. Y. Ok. Perfecto. Aquí nosotros podemos tener un nombre. Ok. Por ejemplo, Ángel Méndez. Vamos a darle en confirmar nombre de transmisión. Y tenemos este servidor y la clave de transmisión, que es lo mismo que nosotros vamos a poner en OBS. Les voy a enseñar aquí OBS. Vamos a darle aquí donde dice ajustes. Sí. Después en emisión, yo tengo YouTube, pero vamos a cambiarlo a personalizado. Aquí en personalizado, en el servidor, voy a traerme este servidor que tengo acá. Ay, perdón. Este. Miren, simplemente con un clic ya se copió. Ok. Entonces, me voy a ir a mi OBS y lo voy a pegar acá. Nuevamente, para la clave de transmisión, va a ser este. Un clic y me lo llevo a OBS. Y borro este que tenía y lo pego. Simplemente así de sencillo. Entonces, voy a activar mi cámara. Voy a darle clic en transmitir en OBS. Ok. Ahí está. Miren. Pues se ve bien. Se ve bastante, bastante bien. Miren, aquí está el short stream. Ok. Perfecto. Simplemente dándole clic aquí, ya puedes copiar la URL del stream sin ningún problema. Hay un delay como de, ¿qué será? Unos 10 segundos por mucho. Pero está bien. Yo no le veo ningún problema. Voy a iniciar lo que viene siendo, pues, este stream en una pestaña incógnita. Para ver cómo es el comportamiento de un usuario ajeno. Ok. Bueno, ahí se le vio un poquito la introducción. Y yo aquí puedo poner, fíjense, de la parte derecha es el usuario normal, por así decirlo. Y de la parte izquierda soy yo. Bueno, vamos a poder poner, por ejemplo, un chat. Login to chat. Ok. Eso es algo que no me agrada tanto. Ok. Por el tema del login. O sea, si yo le doy login, puedo darle login con, con, sign up. Puedo darle login con mi cuenta, obviamente, con Facebook. Ok. No me agrada tanto. Voy a escribir aquí un hola para ver qué tal se ve en el streaming. O si es que se llega a ver. Sí, pero no, no me agrada mucho esa parte. La ventaja principal de utilizar esta herramienta es de que con eso te vas a evitar ya del copyright. De que no puedes poner tal canción, no puedes poner tal video, x, y cosa. Tú lo vas a poder solucionar con esto. Es muy sencillo. Simplemente, pues, darte de alta en Mixcloud por medio de Facebook. Y poner tu tarjeta. Ok. Una prueba de 30 días totalmente gratis. Ya después vas a pagar 15 dólares. Que son como 320 pesos mexicanos. Yo lo voy a seguir probando y posteriormente les voy a dar algunas opiniones que yo tenga. Pero, como alternativa, se me hace bastante bien. Estoy investigando una alternativa gratis. Totalmente gratis. Pero, todavía no hay con quien pueda hacer las pruebas. Ok. Porque yo hice las pruebas aquí localmente. Pero, es mi mismo internet. Entonces, se va a ver bien. No va a haber ningún problema. Quiero hacer las pruebas con otras personas que estén hasta en otro país si se puede. Pues, bueno amigos. Espero que este video les haya servido. Una alternativa para poderle hacer las transmisiones en Mixcloud. Que incluso, bueno, está bien que hasta puedas monetizar ahí. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Chao. Adiós. 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 Adiós.